Música Donde bellas mujeres te crían, todas las aves de naranjo en tu olor. Donde bellas mujeres te crían, todas las aves de naranjo en tu olor. Música Tus contornos de verde esmeralda, donde crece tu lindo café. Tus contornos de verde esmeralda, donde crece tu lindo café. Donde el rico sabor de naranja, tiene el alma de amor y de fe. Donde el rico sabor de naranja, tiene el alma de amor y de fe. Donde el rico sabor de naranja, tiene el alma de amor y de fe. Música 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 Música